A Valledupar será trasladado el cadáver de José Walter Díaz Alonso, quien fue asesinado en la vía que une a la vereda Puerto Pinzón con Puerto Boyacá. El vallenato, quien era profesional en Administración de Comercio Exterior, egresado de la Universidad Popular del Cesar, fue hallado en una zona boscosa y el cuerpo presentaba varias lesiones con arma blanca. De acuerdo a las hipótesis que manejan las autoridades policiales de dicha población, los móviles de este crimen serían por hurto, ya que a la víctima le hurtaron el vehículo de su propiedad y varios electrodomésticos. Díaz Alonso se radicó en Puerto Boyacá hace varios años y fue funcionario de la Administración Municipal del periodo anterior. Sus familiares, quienes se encuentran destrozados por su trágico deceso, residen en el barrio Las Flores de esta ciudad, la misma que le dará el último adiós.